Ya no sé qué hacer para poder tocar El cielo con mis manos Ya no sé qué hacer para poder llegar a tu corazón Y robarte lo que te di Es la herida que tengo todavía Por el daño que me has hecho Toda mi vida Yo ya no sé qué hacer Para poder llegar Juntos de la mano como aquel día Y era mentira lo que decía Y me engañaba diciendo que me amaba Y ahora que estás al lado mío No sé si pensar si esto es un sueño Es realidad Y ahora que estás al lado mío Te noto tan bitante Que me haces pensar Que no eres la misma De aquel día Por cuánto tiempo amor Tenías aquí Y sin tu aroma No quiero vivir 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 Y ahora que estás al lado mío No sé si pensar Si esto es un sueño Si esto es un sueño O algo es realidad No quiero vivir Y ahora que estás al lado mío Te noto tan bitante Te noto tan bitante Que me haces pensar Que no eres la misma De aquel día De aquel día De aquel día Lo que estás al lado mío No quiero vivir Te noto tan beca Y ahora que estás al lado mío Qué te enamor De aquel día Y ahora que estás al lado mío Tú lo leves Amén. Amén. Amén.